Esto lo escuchas primero aquí, exclusivo. Queridos amigos, tú eres para mí como un hermano, ¿por qué no has venido a verme? Estoy aquí en la cárcel, llorando a mi desgracia. Amigos, queridos amigos, qué pena solo y muy triste, pero lo que más me duele, ustedes se han olvidado de mí y yo que los quiero tanto. Así es la vida, ¿qué vamos a hacer? Señoras y señores, por el día de las madres, extrañando a sus seres queridos, aquí está, queridos amigos, Éxito de Oro. Oye, para todos los reclusos del Perú, y con mucho orgullo, la Internacional Peridita Mami. ¡Ay, Dios mío! Para Joana y Miriam. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Para ti, queridos amigos! Amigos, queridos amigos, tú eres para mí como un hermano, ¿por qué no has venido a verme? Estoy aquí en la cárcel, llorando a mi desgracia. Amigos, queridos amigos, qué pena solo y muy triste, pero lo que más me duele, ustedes se han olvidado y yo que los quiero tanto. Amigos, queridos amigos, que no les pasen lo que me pasó. Amigos, queridos amigos, queridos amigos, que no les pasen lo que me pasó. Producción de Sariel, con cariño Y todo el mundo con las manos arriba, sentimiento ¡Ey, ey, 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 ey! Y para los que a ver ¡Vamos! ¡Vida nueva! Amigos, queridos amigos, tú eres para mí como un hermano ¿Por qué no has venido a verme? Estoy aquí en la marcel, llorando mi destrancia Amigos, queridos amigos, que me dan dolor y muy triste Pero lo que más me duele, ustedes se han olvidado Y yo que lo quiero tanto Aquí en la vida te voy a tejer Ya no me regresaré en el cielo por mis amigos que no le pase lo que me pasó Aquí en la vida te voy a tejer Ya no me regresaré en el cielo por mis amigos que no le pase lo que me pasó Adiós Adiós Hoy me encuentro tres Entre cuatro paredes Por culpa de la mujer Y por culpa de mis malditos celos Así en la vida te voy a tejer Así en la vida te voy a tejer De lo que regresaré en el cielo por mis amigos que no le pase lo que me pasó Aquí en la vida te voy a tejer Aquí en la vida te voy a tejer Así en la vida te voy a tejer ¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora sí, señoras y señores!